¿Qué te dice? La fe que yo encontré, una voz de ternura que me llega de placer Cuando la oí de hablar será que me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño al sugeré En su brazo yo quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir, en mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Hoy desvelado chiquitita Por un fuerte diferente Y escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir En mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Me dejando en miделas No me deja descansar Porque despierto y no me deja descansar Pero despierto y no me deja descansar Porque despierto y no me deja descansar Porque despierto y no me deja descansar Yo seguiré Gracias por ver el video.